El Dian y un viaje comentario que tiene el último video No relajes, déjame ver Viti, yo soy famoso, Viti Yo salgo a la calle y me piden un viaje foto Y mire ese comentario, Romeito Déjame ver, Ben Romeito, quiero que me explique cómo llegaste al estadio Fenway Park de Boston Después de durar tres días perdido en la selva Por favor, quiero una historia de ese proceso Bueno, si yo te cuento Pero como hay una guerra Vamos a echarle esta pequeña historia Si yo fuese pelotero Como llegué al estadio Fenway Park en Boston Entonces nos perdimos en Nueva York Sí, pero ¿y ese sonido? Ay, sí, yo lo escucho, pero ese es como un perro Ay, ay, verdad, mi perrito, que yo lo traje para acá Déjame sacarlo en la maleta Ay, qué perrito malín ¿Y para dónde va? Eh, eh, Firulay, ven tú, ven para acá Ey, Dian, ey, Viti, se fue tu perrito Nah, nah, entonces vamos a seguir caminando Bueno, hay un río, ¿qué vamos a hacer? Oh, Viti, cruzalo ¿Cruzalo? ¿Tú estás loco? Viti, eso está bajito, Viti ¿Bajito? Eso se ve que es un lago Bueno, lamentablemente, yo no me voy a meter por ahí, ¿no? Sí, pero ese es el lago más rápido Claro, Viti Viti, yo voy primero, ¿está bien? Ve, que está bajito Sí, pero dale más para allá Viti, que esto está bajo Eh, primo, te lo dije Compadre, pero no se mueva tanto Que ya tú vas a salir, espérate Ven, no me dejes moler Primo, te dije que no te metas ahí El que es el cabezú El cree que esto son los trapitos de río Que es allá en Dominicana Viti, yo creo que vi una anaconda ahí, Viti Mejor vámonos Bueno, mi gente ¿Y ahora qué vamos a hacer, güey? Yo tengo hambre Bueno, Viti, yo no como nadie de antielo Viti, pero estamos cerca del río Pesca algo por lo menos Psss, se habla romita o pesca a casa ¿Cómo que no? Dame el palo ese, ven Eh, ¿qué yo hago con esto? La tiro ahí ¿Y ahora cómo saco los peces? Tú y el Viti, no puedes negar que son familia Ey, pero mira una finca Viti, tiene caballo, vamos a robarnos uno Déjeme eso ahí, que yo lo voy a montar Jefe, ¿y desde cuándo tú montas caballo? Ay, ¿y ahora? A mí me decían el caballero de la noche El caballero de la noche Ay, ay, mi espalda, mi espalda ¿Quién se quiere robar mi caballo, güey? No, señor, disculpe, que estamos perdidos Queremos saber si tú me prestas mi fin Güey, como que son ustedes los ladrones caballo Muchachos, no es por nada Pero yo creo que él piensa que no somos ladrones ¿Por qué tú lo dices? ¿Por la pitola o por el tiro que le estás metiendo? Eh, muchachos, mejor vámonos ¿Y el Viti dónde está? Hija, hija Hija, tú maldita Eh, señor, hablamos ahora Por lo menos dan un chindeado Eh, retiro lo dicho, bye Ay, Dios mío Tenemos dos días perdidos Sin comer nada Y no sé dónde estamos Eh, muchachos, vengan a ver Rometo está consiguiendo carne ¿Cómo así? Eh, ¿y tu gorra? Viti, yo soy de la selva, ya Yo soy tal Sam Vamos, vamos, ven Shh, mira ahí, Viti Eh, Viti, pero eso es oso que yo veo ahí Eh, Rometo, no... Ay, no me digas que ya se lo comió un oso Espera ahí ya Mira para arriba, mira para arriba Tuviste, el Viti es duro Día 2 en la tarde Bueno, hay que pecar la cena Águila, dale para arriba y trae par de pecado, ve A mí, al pendejo, ¿verdad? Pero está bien ¿Y cómo tú estás, mami? No, yo aquí pecando un ching en el lago Ay, espérate que pequé algo Ay, coño, una culebra Y él jura que hombre Bueno, el Viti está raro Pero vengan y métanse ustedes Eh, trae la culebrita esa, ven Que lo nos vamos a comer ¿Y el agua ahora? ¿Quién la busca? Bueno, yo no me voy a ver esa agua del río, no Ahí tiene que haber mucho bagre Oiganlo, y la mujer era yo Eh, miren una vaca allí Ya ustedes saben Bueno, Viti Te toca buscar la leche, ve Bueno, esa vaca se jodió, Viti En mi pueblo yo le sacaba la leche hasta a los toros Eh, ¿cómo sí? Vayan buscando la leña que la vamos el vie Ay, ¿qué? ¿Por qué te lo dijiste? Eh, el día Y es que todos los animales de aquí se vencaras a ti Tranquilo, Viti, yo me encargo de esto Vamos, Viti, que tú puedes Vamos, no te rindas, Viti Bueno, esa vaca como que no quiere de esa leche, ¿no? Tranquilo Viti, tómate zapatilla del ermitaño Y dale pa' allá Eso, Viti, vamos, vamos ¿Y qué día año fue lo que tú le diste? Tranquilo, que es el secreto del equipo Ni la más Ni la más Eso, ganó el Viti Es el mejor, no el primo mío Viti, pero mira, Firulay, Viti Ay, pero es un canguro que lo... Ay, ese canguro quiere problemas Jefe, Firulay, ven acá Jefe, cuidado que son agresivos esos animales Eh, Firulay, ven Ey, suelta a mi perro, papá Ey, ¿qué fue? Él vino buscando problemas primero, ¿qué fue? Ey, ey, qué, dime Hasta ti te meto yo Animal sin pelo ¿Cómo fue que tú dijiste? Oh, me dio Y cuidado, animal, ¿dónde está? Firulay, vamos, que ya no vamos de aquí Ah, pues te voy así No te apures Eh, señores, conseguí un carro Vámonos de aquí Vámonos, Viti, yo manejo Eh, llegamos, parqueate por aquí Eh, dale un chismar pa'lante Acuérdeme, ¿por qué lo dejamos manejar? Por fin llegamos Y así fue que llegamos aquí Si no has visto el video del primer juego Eh, te va a aparecer por aquí, creo Si no, está en mi canal de YouTube Y ahora estamos en un bunk encerrado por esa f*** guerra Pero lo bueno es que estamos bien Si, 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 yo lo que me quiero es irte aquí a un avión En un car Mire, ahí yo no me vuelvo a subir más nunca Y aquí nos vamos en Yola, pasando Domingo Ey, pero yo mirando aquí, el que comentó Tiene una música dura De verdad, déjame ver Es que tú eres mi burbuja Y no la chica súper poderosa Tu mirada me controla Dime si eres una diosa Una nena mega diva Tiene pila de envidiosa Vayan a ver el video completo Y díganle que el Viti Que el Viti lo mandó Mira, ¿qué? ¿Qué llamas de aquí? Mentira, Viti No vayan a ver nada Yo no he mandado a nadie O mejor no diga nada Hasta aquí el video de hoy Ey, mi gente Quería decirle que me sigan en mi Instagram Romeito04 Cuando lleguemos los 5 mil seguidores Voy a subir todos los días videos Del Viti De mi jefe Todo y todo Lo voy a subir para allá Vayan y síganme Y vamos con los saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!